Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión vamos a aprender a elaborar una hipótesis paso a paso, pero antes vamos a definir hipótesis. La hipótesis es una suposición o teoría figurativa que se realiza antes de comenzar a desarrollar una investigación científica y que sirve como base de la misma. Esta hipótesis será afirmada o negada a lo largo de un trabajo de investigación. En el ámbito académico y laboral es muy importante aprender a redactar una hipótesis porque esta será la base de toda la investigación. El objetivo de formular una hipótesis es el de fomentar el enfoque crítico porque permite al investigador desarrollar una dirección específica, así como una mejor comprensión sobre el tema del estudio. Además, ayuda en el análisis cuidadoso y centrado de los datos recopilados. Si es en una investigación científica, las hipótesis se desarrollan teniendo en cuenta la experimentación y la observación extraídas del pasado. Por ejemplo, si la temperatura del agua aumenta, el azúcar o la sal se disolverá a mayor velocidad. Ahora vamos a ver cómo podemos elaborar una hipótesis paso a paso. El primer paso para elaborar una hipótesis es el de elaborar una pregunta. Por ejemplo, ¿mejorarán la ortografía y el nivel de redacción los estudiantes al ver los videos y las lecciones de la profe Mónica? El siguiente paso es hacer una investigación preliminar. ¿Qué podemos investigar a partir de la pregunta formulada anteriormente? Por ejemplo, podríamos indagar acerca de las estadísticas de las visitas del canal de la profe Mónica. O por ejemplo, cuántas personas y en qué rangos de edad están visitando el canal o están viendo los videos, es decir, aprendiendo lecciones de ortografía y redacción. El siguiente paso es formular la hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una suposición. La hipótesis podría ser Los estudiantes mejorarán la ortografía y el nivel de redacción viendo y aprendiendo las lecciones que hay en el canal de la profe Mónica. Si nos fijamos en esta hipótesis, estoy afirmando algo. ¿Por qué? Porque ya hice una pregunta anteriormente que me podría llevar a esta respuesta. Bueno, hasta aquí una pequeña lección sobre cómo se redacta una hipótesis. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y no se pierda ninguna de nuestras lecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!